Muchas gracias, Termochelka. Queridos compatriotas, el Perú está en una política de desarrollo y de crecimiento económico. Este crecimiento económico se genera en base al esfuerzo del pueblo peruano, de los inversionistas nacionales y extranjeros que encuentran en el Perú oportunidades que no hay en otras plazas. Y para que encuentren estas oportunidades es que todos tenemos que hacer nuestra tarea. Nuestra tarea como gobierno es administrar bien el país, es consolidar la estabilidad económica, macroeconómica, fortalecer la confianza en el país, el ordenamiento jurídico a través de la independencia y los poderes del Estado. Y que respondamos a los problemas, a las coyunturas con más democracia. Porque eso es lo que queremos todos y de esa manera encontraremos un país con oportunidades de desarrollo y de crecimiento económico que hoy día, a pesar de los vaivenes en el mundo, a pesar de las coyunturas que vive el planeta, a pesar de los desafíos en la región latinoamericana, el Perú se mantiene como líder en el crecimiento económico. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir trabajando para garantizar que este crecimiento económico se sostenga aún en épocas duras a nivel planetario. Este crecimiento económico en el Perú genera o constituye un polo de atracción de inversiones. Nuevas empresas que vienen al país con sus capitales a contribuir en el desarrollo nacional. Nuevas empresas que se consorcian con capitales nacionales, con las AFPs que también invierten aquí para generar desarrollo. Y construimos juntos una visión distinta a la del pasado. Una visión en la cual los gobiernos locales colaboran, cooperan para que se den las inversiones. Y las inversiones tienen que también colaborar y cooperar con los gobiernos locales para resolver prontamente los problemas de saneamiento, los problemas de conectividad, los problemas de gas barato en este caso, empezando por Chilca. Y este desarrollo y este crecimiento económico hoy día también nos obliga a prever el abastecimiento energético del país para que haya más empresas, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Y hoy día preveemos el crecimiento de la demanda de energía, superará prontamente los 5.000 megawatts que hoy día se demandan a nivel nacional. Y para esto tenemos que asegurarnos una matriz energética sólida, diversificada, que no dependa de un solo sector o de una sola fuente de energía. Y eso es lo que estamos construyendo. Hidroenergía, termoeléctricas, energías renovables, de tal manera que todo eso nos ayude a consolidar una matriz energética sólida con una visión de integración, de abastecimiento del mercado nacional y con una visión de poder, mañana más tarde, exportar energía a pueblos hermanos que lo requieran. Es decir, el Perú tiene oportunidades, el Perú tiene una serie de oportunidades para desarrollar energía. Y hoy día estamos viendo cómo en Chilca empresas se constituyen a generar energía a través del gas, donde ya Chilca produce aproximadamente el 40% de la energía a nivel nacional, constituyendo a Chilca en una zona estratégica para el país. Hoy día también el gobierno está decidido a expandir políticas de gas barato. Una política de gas barato es las conexiones de gas doméstico domiciliarias. Por eso, Jorge, nuestro Ministro de Energía y Minas, le pide a una empresa que está trabajando el tema de la conectividad que se apure. Que se apure porque hay gente que está necesitando en Chilca, en Lima, gas barato. Y necesitamos más conexiones a las casas para que nuestras familias tengan esa posibilidad de tener gas barato. Hoy día también estamos trabajando programas para llevar el gasoducto virtual a las regiones altoandinas, para que tengan el gas natural en Ayacucho, en Puno, en Cusco, Apurímac, Huancabelica, todas las zonas altoandinas del país. Hoy día, ya lo ha dicho el Ministro, a fines de este mes se lanza la buena pro para la construcción de reservas frías de energías por más de mil megas en la zona sur del país, en Moquehuarequipa, para tener nuestra reserva energética. Es decir, hoy día tenemos una política de desarrollo energético y tenemos una política también de generación de polos de desarrollo geoeconómicos. La zona centro del Perú es una oportunidad porque tenemos en las zonas altoandinas, tenemos recursos naturales. En la zona costera tenemos los puertos más importantes del Perú. Y ahora, en la zona del centro, Chilca, tenemos energía. Por lo tanto, si sumamos estos factores, le habilitamos la conectividad necesaria, estaremos generando un gran mercado, estaremos generando un polo de desarrollo geoeconómico que nos ayude a consolidar industrias nacionales. Por eso es que estoy aquí, para que con la presencia del presidente de la República, demostremos al país nuestra voluntad política de seguir avanzando en lo que es la consolidación de la matriz energética, en seguir avanzando en una política de desarrollo industrial y en seguir alentando las inversiones que vengan al Perú, que aquí se han dado las condiciones para seguir promocionando inversiones. Y una voluntad política también de trabajar de la mano con su alcalde para que podamos desarrollar juntos este distrito tan importante hoy día, no solamente para Lima, sino para el Perú. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente de la República, Ollanta Humalatazo, en esta ceremonia de inauguración de la planta térmica, la central térmica Santo Domingo de los Olleros.